Hola amigos, les saluda Mauricio Sulaiman, bienvenidos al Gancho al Hígado por IM Sports. En este día tan especial, 5 de diciembre de 2021, recordamos a mi papá, a José Sulaiman, quien fue presidente de este organismo durante 38 años, y precisamente el 5 de diciembre del 75, fue cuando el destino cambió su vida, cuando fue electo presidente de este organismo allá en Túnez, Noráfrica. Fue un día muy especial en el que el mundo del boxeo se unió y puso la confianza en mi papá para cambiar el rumbo de este gran deporte. Hoy lo conmemoramos, vamos a recordar durante este programa algunos momentos importantes de su vida, y espero que sea de su agrado, y les agradezco mucho su atención y siempre tener el recuerdo de don José Sulaiman presente. Mi gran maestro, y los diables, los diables amigos, don Erja Buda, las tres días de fracasadas de liberación, y cuando ya había amenazas de renuncia, se dirigió a sus compañeros en su tradicional estilo, largo, largo, monótono, 30 minutos, y en francés. Lógicamente, todos los delegados empezaron a dormir. Estábamos en Túnez, cambio de horarios, y tras esos 30 minutos de oratoria, dijo que el Consejo Mundial de Boxeo no podía morir, y en virtud de que los cuatro candidatos no se ponían de acuerdo, él proponía al entonces secretario federal del Consejo Mundial de Boxeo, José Sulaiman, quien pensaba que no tenía problemas con nadie, para presidente y por aclamación. Entonces, él empezó fuertemente a aplaudir, los delegados presentes se despertaron, creyeron que había terminado su discurso, empezaron a aplaudir también, y así fue, como yo fui electo, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. José Sulaiman fue electo por unanimidad, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, en Túnez, Noráfrica, en 1975. Don José confesó tiempo después, que él no quería ser presidente, que de hecho, fue a la convención para renunciar, porque la carga de trabajo en controles gráficos, empresa para la que trabajaba, era ya demasiada. Ante la insistencia de los integrantes del CMB, aceptó con la condición de que le permitieran tomar acciones firmes en contra del apartheid, pues el racismo era una práctica inhumana que denigraba al hombre. También lucharía por la seguridad y protección del boxeador. Así empezó Don José a cambiar el rumbo del boxeo, de ser una práctica regida por intereses económicos, con un descuido total de la salud del peleador. Han pasado ya 25 años desde que un grupo de amantes del boxeo representantes de 11 países se reunieron en México patrocinados por la mexicana y entonces presidente de la República, donador Colón de Mateos, para cuidar el Consejo Mundial de Ojo. y 13 años después desde que representantes de los entonces 29 países asignados me eligieron presidente de nuestro organismo. Es en las convenciones anuales del Consejo Mundial de Boxeo donde se proponen, revisan, se votan y aprueban las reglas y acciones que han cambiado nuestro deporte a uno más humano e igualitario, siempre con la bandera de la ayuda y protección a nuestros héroes del ring. El boxeo es ya un deporte y no un acto de salvajismo legalizado. El boxeo es ya una tierra de promisión llena de oportunidades auténticas para los hombres del mundo y no una donde reina sólo la explotación del hombre por el hombre mismo. El boxeo es ya un oasis donde existe preocupación y acción para proteger a los atletas y no una maraña en donde se empuja al humano para su destrucción sólo por satisfacción y morbo de los que buscan la violencia y no el deporte como base de sus impuestos mercenarios. Cada año durante la convención se vota por la siguiente sede. Así, el Consejo Mundial de Boxeo ha recorrido el mundo tocando los continentes de sus 177 países afiliados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!